Estoy esperando la pechucha de Argentina Ahora me son las 5 de la tarde Así empezó esto hace 15 años De esa media yo me he vestido bien a los suizos Para recibirla estoy muy sexy, más sexy que nunca 9 y 27 llegan Ah ya, 2 o 3 minutos Acá me viene, me acompaño 50 mil horas para encontrar No, porque además estamos tarde Estamos como 2 horas tarde Escuchame, esto es lo tuyo No, no, ahora te lo digo la verdad Y yo no me insistimos ponerme el pañuelo Pará, ponerme el pañuelo a decirte que ya sé el idioma Streikens, streikens, streikens Ah, no, 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 lo que acabas de decir es muy fuerte Streikens, streikens, streikens Oiz, streikens Pará, así no podemos hablar de esto Está buena, vamos a hacer como que hablamos de algo No, pero estábamos recordando porque dice que vio películas en el avión Vio la de Leonardo DiCaprio con los animales Y no viste locos sueltos en el zoo Claro, yo le estaba preguntando ¿Cómo habían filmado la escena con el oso? Y él me dice, vos porque no viste No viste mi película Locos sueltos en el zoo Ah, pedaz Perdón, perdón Toda la gente tratando de salir y no podían salir Con este calor y el frizz, no sabés lo bien que se siente esto No damos más Yo ya no puedo Hace mucho calor Traemos un hot pan No, no, no puedo más, no puedo más No, qué, che, qué, qué humedad, ¿no? Esto se me empieza a inflar así en cinco minutos Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en... Esperá, ¿cómo se llama? Por el mundo Vamos a ver qué tenemos hoy en Por el mundo Y qué tenemos algo Hoy en Por el mundo recorremos Turquía en vivo Y viajamos en globo Conocemos la piscina natural de Cleopatra Hablamos con Ferija y con el actor de Mar de Amores Por el mundo, te la sé Y por primera vez te mostramos el verdadero palacio del sultán Junto a Florencia Peña nos divertimos en Turquía Se quemó todo Hoy en vivo en Por el mundo ¿Cómo están? Muy buenas noches Por favor, ven, 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 dale a tu cuerpo leído No, Carina, no tenía nada que ver Estamos en vivo, ¿eh? ¿Qué horas son? 8 y 33, o y 34 por ahí en Argentina Y acá son las 2 y 34 Es muy tarde Estamos... Aparte Yo estoy grande para estos horarios Hace mucho calor acá, pero justo ahora, en este momento que estamos en vivo Hay como un huracán, pero personalizado No es personal, porque está conmigo Nada más que con vos No sé por qué, desde que llegué a la plaza estoy así Estamos en vivo, con lo cual puede pasar cualquier cosa Se puede llegar a frizar la imagen Ustedes se van a aguantar Y puede pasar cualquier cosa Sí, se puede frizar la imagen como se está frizando mi pelo tranquilamente Ustedes sigan ahí, no se muevan Ahora, si ya desaparecemos, ya... Bueno, ahí sí ya cambié Porque no creo que volvamos No, ¿qué estábamos diciendo? No, que puede pasar cualquier cosa Por ejemplo, la gente capaz que te ve súper baqueteada Y eso tiene que ver con el satélite Sí, puede ser Estamos... Bueno, vamos a decir primero que estamos en Turquía Sí, estamos en Turquía en vivo Estamos en Estambul Estamos... Estambul Estamos frente a la Mezquita Azul Exactamente La Mezquita Azul es uno de los lugares más lindos Vamos a contarles un poquito de información sobre la Mezquita Azul La construcción fue entre el año 1609 y 1617 Ocho años en total El sultán Amet ordenó construirla para apaciguar a la... A la, a la, a la... Ah, no, a la... A la... Luego de tantas guerras No, a la, a la, a la... A la, a la... A la, a la... El sultán quería... O a la, o allá, o a la... No, pero lo que no se entiende es por qué es la Mezquita Azul Si es color marrón Porque tiene azul adentro Es azul adentro Tiene un montón de... Uy, hay un montón de perros que no se... Vamos a contarle a la gente Que nosotros Hemos hecho una convocatoria Sí Se hizo en vivo Hicimos una convocatoria Este, para los argentinos que estaban en Estambul A que vinieran a la plaza Porque esta plaza, claro, está un poco desolada Porque hasta ahora ya no es un lugar turístico Como en otros lugares que ahora vamos a ir a recorrer Que está lleno de... Ahora vamos a ir a acá un par de cuadras Que está lleno de gente Pero acá está medio vacío Hicimos una convocatoria Y nos pasó lo de Nadia Guada en el planetario Miraron cuatro perros Y no nadie Pero los perros sí Los perros acá tienen chip Exactamente Le ponen chips en la oreja para poder controlar Son como vacas en Suiza que le pones en sello Exactamente Estamos en vivo 8 y 35 de la Argentina 12 y 35 aquí en Turquía Y ustedes es la primera vez que se transmite todo un programa en vivo Desde... Puede pasar De todo Capaz él se cae porque es en vivo Y son cosas que pasan No dice boludeces Que es típico del vivo Son cosas que no pasan Claro Y la gente puede escribir Pueden escribirnos a las redes Obviamente a roba telefe Hashtag por el mundo El productor nos está haciendo hashtag Y bueno, y ustedes pueden escribir Y nos pueden decir Qué es lo que quieren que visitamos en vivo Ahora, tipo, elige tu propia aventura Lo podemos hacer para ustedes Si quieren que nos vayamos También lo pueden escribir Creo que lo van a escribir Por favor No den ideas No den ideas No den ideas Bueno, acá estamos Realmente No, es preciso histórico de verdad Sí, la primera es en la tradición argentina Que se transmite así enteramente Desde el exterior Y estamos en la parte europea De Turquía Porque el... Sí, hay que contarles Que el 97% de Turquía Pertenece a Asia Y solamente el 3% a Europa Exactamente Yo me planto en Europa Estamos en el 3% de Europa Exactamente Nosotros somos minoría, viste Como somos Es así Y esta mezquita, por ejemplo Está enfrente de la Santa Sofía Que está acá a unos metros Es muy linda también la Santa Sofía Y como era cristiana La iglesia de Santa Sofía La quieren ver un segundo Miren, está ahí atrás Miren lo lindo Estamos en vivo Ahí está Esta Santa Sofía ahí atrás Entonces quisieron hacer una Que no fuera cristiana Y la hicieron directamente Con minaretes Y todo del principio Pero bueno Si les parece Vamos a viajar a Cappadocia Que es un lugar hermosísimo Donde hay vuelos en globos Ah, empezaron Están pasando los twisters Están pasando Porque nosotros no vemos nada No tenemos conexión No tenemos nada Y tu pelo está hermoso No, vos viste Lo que pasa es que no me beneficia Tanto este win Porque el viento me viene así Y me lo hace así Y aparte miren el embarazo De Florencia ¿Qué hora me hicieron volar? Miren la panza No, porque dijeron Dijeron ¿Dónde la podemos llevar A Florencia Peña Que sea tranquilo Y que no sea complicado? A Turquía Vamos a llevar 55 grados de calor 17 grados de vuelo Estamos los dos embarazados Así que en un rato Vamos a hablar también De los embarazos Pero bueno Vamos a ver entonces La nota de Cappadocia Perdón El huracán Se les llevó la cartulina Vino Vino un huracán Gracias Porto Estamos bien Estamos bien Es hermoso Que nos hayas recibido De esta manera Acá están los globos Son los míos Yo los traje inflados Tres de la mariara Nos hicieron levantar Estamos Están en realidad Por subirse al globo Porque a mí no me dejaron Por el embarazo Porque O sea que la hicimos levantar Al pedo Tanto globo Globo, 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 globo Es demasiado Es demasiado globo No, a mí lo que me está Preocupando de verdad Es si no volvés Si no vuelven A mí me gustaría Que el programa salga Bien, igual O sea, vos seguís Yo más go on Olvidate Yo más go on Eh, vos dejame la dirección De la madre de tu criatura De Mirko, claro Digo, por cualquier cosa Que te pase No te digo de adoptarlo Porque adoptar un chico Tanto tuyo Es un quilojo Pero visitarlo Sí Y contarle de alguna manera Cómo fue el padre Pero vos le vas a hablar bien de mí No le puedo mentir No vas a estar Yo no miento Marley Yo no miento En caso de que no vuelvan Vos querés dejarme algún Porque yo viajaría en Chicago Hasta la madre de tu criatura Estás en Chicago Pero yo quiero que le cuentes Lo bueno que fui yo Y el gran artista Que fui para Argentina No te prometo nada Vos no vas a estar mirando Desde el cielo Sin poder decir Ni esta boca es mía Le vas a enumerar Todos mis éxitos Todos, todos No sé cuántos son Pero sí Los tres, cuatro Que hayas tenido Yo se los voy a contar Escuchame No, este momento es único Opa Pau, mirá, mirá Mira, se paró el carajo No, es espectacular Y se quemó todo ¿Ya tenemos que subir? Ah, bueno Marley Love is in the air Love is in the air El amor está en el aire Se quemó, va a quedar Nos estamos despidiendo De Florencia Peña Que se ha quedado abajo Por embarazo Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Que rejarne bien Me dice la hija de fuego Mandale saludos a Mirko Chao, chao Miren este paisaje La cantidad de globos Que están acá Solorlando Capadocia Y bueno Está contando Que el viaje puede durar Entre 50 Ah, me quedo Quedo rostizado Cada vez que explota eso El pelo lo tengo Echabucado ya Entre 50 minutos Y una hora Porque eso depende En realidad del viento Son no sé cuántos 50 globos más o menos Que están volando Al mismo tiempo Y son unas mil personas Más o menos Son 20 y pico de personas Por globo Que salen todos los días Para ver Capadocia Desde el aire Es increíble el año Todas estas formaciones Que estamos viendo Desde acá arriba Se formaron Hace 6 millones de años Y son volcánicas Era lava Y ceniza volcánica Y por eso Tomó esta forma única Que es el único lugar En el mundo Que tiene esta forma En estos momentos Estamos a 300 metros De altitud Y hay unos 50 globos Llega a haber hasta 100 globos Al mismo tiempo Y miren lo que es esto Aparte en el momento Que sale el sol Amanecer muy temprano Pero vale la pena Estamos a punto De aterrizar Y volver a tierra Y encontrarnos con Florencia Es impresionante Está invocando Justo en el lugar Preciso Uy Seguimos de largo Ah no Encajamos Encastró perfectamente Que increíble Y ahora ya nos lleva A la camioneta Y nos vamos Y acá un brindis Por la felicidad De que haya vuelto La verdad que sí Lamentablemente Vamos a tener que brindar Porque esto continúa Y la verdad que de abajo Se disfruta mucho Porque se disfruta mucho Verte a vos alejarte De la tierra Ese es el momento Que más se disfruta Muy disfrutable Ver como vos Te le vas Y te vas Y uno piensa que no vuelve más Y uno cree Porque siempre está Siempre está la fe Ante todo la fe Porque esta es una tierra de fe Obvio Musulmán La fe es lo último Que se pierde Católico Lo que quieras Entonces yo decía Mirá, mirá, mirá Como se va, se va, se va Y quizás si Dios nos ayuda Alá o quien creas No vuelve Bueno, acá está Ah, Ale Lo único que arreglamos Porque Ah, no, quiero decir esto La excursión sale Entre 150 euros Y 200 euros Por persona Por persona Como la verdad Que era un poquito saledito Quedamos en que vos Le doblabas el globo Así que nos cobraban 50 Porque qué persona Así que fíjate Porque tiene que quedar Tiene que entrar En una cosita Que es una tejita Que es así Bueno, bueno Seguimos aquí en vivo Es que hermoso Que son esos globos Ese vuelo Que no me dejaron subir a mí Que vos ya sos un globo Yo que soy Bueno, por eso Yo creo que era redundante Un globo dentro de otro globo Pero Capadocis es hermoso Y esos vuelos en globos Son increíbles Sí Bueno, estamos en vivo Estamos en vivo Para Telefest Es un esfuerzo de producción inmenso Por primera vez Un programa de televisión Sale enteramente en vivo Desde la otra punta del mundo Primera y por última vez Primera y última vez Sí, sí No, no, no Pasaje de ídalo sacar No sé cómo nos volvemos de esta No sé cómo salimos de esta No sé cómo seguimos en esta nosotros Exactamente Es la verdad Agradecemos a todos ustedes Que están escribiendo en las redes Porque vamos a interactuar con ustedes Con todo lo que nos digan Por ejemplo Escribió Laura Arroba L, B, D, M Dice Vayan a tomar helado Que los turcos son re locos Parece que tiene un método de helado Como muy gracioso Sigan escribiendo Y vamos a ir entonces A un lugar de helado Que está por acá cerca Ahora vamos a ir a un lugar Donde porque La vida nocturna que tiene Estambul Es impresionante Sí, mucha gente Y a esta hora la gente come Come papa rellena Ahora le voy a mostrar Ahora vamos a ir Como vos, bien rellena No, no, acá te rellena Acá te parás y te rellena O sea, aprendiste turco además, ¿no? No, ya aprendí turco Eso les quería decir Que a mí me gustaría decir Algunas cositas en turco Que estuve aprendiendo Y que vos me las traduzcas ¿Puede ser? Dale, perfecto Recuerdo 8 y 44 Tengo yo 8 y 45 en Argentina Dos y 45 acá Y los perros se pusieron Como locos No, es impresionante El perro con el chip En la oreja Pero ven los chips En la oreja De los perros Venga, venga 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 papi Y ahora me saca la mano En vivo, ¿eh? Ahí está Ahí está el chip del perro Miren Bueno, nos queríamos mostrar Que tienen chip los perros Escuchame Unas cositas que quiero decir En turco, ¿puede ser? Dale, a ver Buenas noches Estamos aquí en Estambul Dijo Buenas noches Estamos aquí en Estambul Con un De Esperate No me acuerdo la palabra Conductor Muzalame Que estamos con Marley Que es un genial conductor Me parece que es el próximo ganador Del Martín Fierro de Oro Y con una conductora Muy hermosa Que todo el mundo adora Y quiere ver en TV Y que está Florencia Peña Que está muy baqueteada La sentimos mucho No es un satélite Está baqueteada Bueno, muy lindo Es un gran traductor Y viste que bien que aprendí turco Hermoso, hermoso Ahora un rato vamos a meternos En el barrio Donde está Todo lo que nos pide la gente Donde venden la papa y todo Pero además también Hay cosas que venden Estamos en la papa Estamos en la papa De Estambul Nosotros estamos en la papa Y atención porque Ahí también venden cosas Que son imitaciones No todo es separado Claro, en realidad Hay mucha imitación acá Y queremos confirmar algo Al público Nosotros no somos los originales Somos la imitación de nosotros Porque traer a los originales Era un quilombo Era un quilombo Son muy estrellas No, no sabes No sabes lo que son ¿Qué pasó? Uy, mirá Ahí vienen Te van a levantar en pala Te van a levantar en pala Una grúa Nos vienen a sacar Acá pasan cosas muy raras Bueno, esto es televisión en vivo ¿Qué es esto? Chau, chau Chau, chau Bueno, es muy rara La gente que pasa por acá ¿Qué estamos? Ya me perdí Somos imitación Ah, no, somos la imitación Porque los originales Son muy caros Y están grandes ya Están muy grandes No, ya no daban más Pobrecitos Entonces están por allá En Argentina Y nosotros somos imitación Pero somos una buena imitación Una buena imitación Una réplica, guarda Bueno, corramos mucho más barato Ah, llegó la cola turca Mirá Ah, no había que decirlo Bueno Perdón Perdón Clases de comedia En Turquía A las dos y media de la mañana No, pero sí Tengo algo que contarte ¿Qué? Re orgullosa Primero, cómo está mi pelo Porque no me estoy sintiendo No me estoy sintiendo bien No No me estoy sintiendo En vivo das muy despeinada Pero ahora te peinamos Mientras está la próxima nota Te pido por favor Alguien que traiga un cepillo No, me pasó algo re loco ¿Qué te pasó? Viste que hay gente Que es cara de algunas marcas Yo soy cola ¿Vos sos cola de una marca? Sí Me eligieron Cola Turca No te puedo Qué buen aplauso Voy a bajar del avión No, pará Porque me estoy muy emocionada Voy a bajar del avión Yo siempre quise participar En esos concursos De colas Bueno, no llegué Porque los pozos No me permitieron Pero con Así Yo llego Pongo un pie Y se me acercan Y me dicen Si no quiero hacer La cola turca Y bueno Y acá estoy Qué hermoso Soy la cola turca Chicos Qué hermosa gaseosa No pautaron No pautaron Bueno Bueno Vamos a ver la siguiente nota Estamos en Cappadocia nuevamente Donde van a ver Cappadocia es un lugar Maravilloso Bueno, Estambul también Estambul 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 Confirma Nada Que nos dice nada En un rato estamos Con ¿Están poniendo risas En el piso? O es gente que se ríe O es gente que se ríe grabada O es gente que se ríe Espera En un rato estamos Echar un grupo de gente Riendo Así que no se está riendo Y que te la están poniendo Por play Pero en un rato Tenemos a Ferija Y tenemos a Aras El actor de Mar de Amores Pero ahora Nos vamos a Cappadocia Donde hay un lugar Con unas formas muy particulares Que a Florencia Le encantaron Los zapatos son 41 Yo calzo 39 Ah, te calció el pie No, tengo una retención De líquido Tal que No tenés dos números más Es todo lo que yo soñé Este lugar No, pará El paisaje es precioso Es hermoso Te vino un contingente De 200 personas Llegaron todos Teníamos el lugar Para nosotros solos Nosotros solos Yo me demoré Dos segunditos Con el zapato Y mirá ahora No tenemos panorámica Cuchi Cuchi Algo cultural hay que hacer Miren lo que es esto Es hermoso Hermoso la vida El árbol de los ojos Ah, sí Ahí te vas a pedir un deseo Sí Si querés vamos No, porque Esto Es mi amor Yo orí de la valla Se transformó esto Pero bueno Cuidado el escalón Por favor Que estás embarazada Acá sí que te morís Con este paisaje Te morís Pero literal Te morís Aparte el calor Lo está chicharrando el cerebro Sí ¿Por qué no tenemos palito Para selfie? Ah, no se nos ocurrió ¿Por qué estamos siempre Tratando de sacarnos fotos? Ah, sí Salen horrible Tiene un palito para selfie Bueno, acá están Miren, estos son los ojos de Horus Que son los ojos Tenían, mirá el paisaje Que tenían que Porque está todo lleno de gente El ojo de Horus Es un ojo protector Y la gente viene Y le ata Es que también Estás en 3D Me quieren como Me quieren Quieren que me quede Esto es algo que te lo quería contar Porque bueno Te lo iba a contar Pero ahora te lo cuento Quieren que me quede Hacer la imagen De los globos De acá De Capadocia Son la nueva imagen De los globos Son la nueva imagen De los globos Quieren darle Una renovación latina La pechocha se vuelve con todo No, no, no No, no, no Para que la gente Bueno, se vuelque al globo Volcate al globo Con la pechocha No, vamos a hacer Una campaña grande Después te muestro Pero estoy contenta Me ponen dos ojos de Horus Acá en los pezones Los movés para un lado Para el otro Y arrancamos con un Cumplís el deseo De mucha gente De esa manera Hacemos un boomerang Dale, hagamos un boomerang A ver, esperá ¿Vos qué movimientos hacés? Para allá Acá pidan un deseo Hay un deseo Vos por tu hijo Y yo por mi hijo Dale Yo voy a pedir por tu hijo Porque tu hijo Necesita mucho Necesita Necesita más deseo De lo normal Está bárbaro Pero el tuyo es el problema Vamos a pedir por el tuyo Es deseo solidario Ahora chicos Todo el equipo Que venga a pedir Deseo por Mirko A mí me da miedo Lo que pase Es un deseo solidario Así que en ese Mirkito, Mirkito, papi Mirkito, papi Mirkito, papi Venga, salito El mundo Pobre papi El papito que le tocó Claro Bueno, vamos a mostrarles Ahora que se fue la gente Ojo, porque yo Yo me meto un resbale Y termino Porque además ¿Vos sabés dónde voy a terminar yo? Arriba de la chimenea Arriba de la chimenea Tengo propensión Le contamos a la gente Que son chimeneas naturales Estas Las llaman chimeneas Porque parece chimeneas Pero es una felicidad absoluta No, pero La sonrisa no te la sacará nadie No, olvídate No, estas son chimeneas felices Gaudí, el arquitecto tan famoso Famoso español Español El catalán Se había inspirado de alguna manera En esta chimenea Porque viste que toda su obra También es el pico Es de este estilo Sí, esto tiene 60 millones de años Y es natural Nosotros Más o menos Y dicen que son naturales Que se armaron con las cenizas De los volcanes Por eso tienen de esa manera Lo que hicieron fue ponerles ventana Vaciarlos un poco adentro Y mucha gente a veces vive En estas chimeneas naturales Hay que vivir ahí Y además Hay muchos que son restaurantes Hay algunos que son hoteles Y los pintaban con huevo También esto Me contó ¿Dice quién te lo contó? Me lo contó Vas 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 No lo escuchó nadie Vaya Esto está pintado con huevo ¿O no? ¿Sí? Sí Sí ¿Qué es ahí? Bueno, conozco Con los huevos de los pájaros Las primeras Ah, de los pájaros Ah, claro ¿Qué pensaba? ¿Con qué huevo va a pensar? No sé, dije Trae una docena de huevo Y le daban No, sí Huevo de pájaros Es cierto Sí, sí, claro La gente rompía los huevos Y los pintaba Exactamente La gente Los primeros cristianos Para poner imágenes Ahí en las iglesias Lo hacían con los huevos De los pájaros De los pájaros Por eso hay algunos valles Que se llaman Valle de pájaro Valle de pájaro Que tiene bastante fama Por aquí Ella es nuestra guía Sí, sí Que es una genia Y que deja de ser guía Desde que nos conoció Ya no quiere ser más guía Ya renunció Acaba de renunciar Estás manchada Toda Mira lo que es Pero todo esto Me tiré todo el almuerzo No lo estí Y después nos fuimos al restaurante Y se dejó la cartera De restaurante Tuvimos que volver a buscarla Y antes perdió los lentes Esta es una tarada Pará, pará, pará Vamos a decir Tarada Tarada, tarada, tarada Tarada, tarada, tarada Te quiero decir algo Sí Honga y Hongo Se fueron al río Honga se ahogó ¿Por quién lloró Hongo? Por No se me ocurre No se pudo creer Yo creo que este bache Y me hace acordar algo Algo Muy conocido ¿Pero qué será? Que como que el cuerpo Me muestra Que hay algo Me encantaría ayudarte Pero no se me ocurre Yo me bajé Me tiré del Me tiré de la combina ¿Cuántas compraste? ¿Qué pasa? ¿Cuántas compraste? No, estas Como no se pueden llevar En la valija Yo me las llevo puertas Último momento Se agregó información ¿Cómo es Ash Badisi? Ash Badisi Ash Badisi Que la traducción sería El valle del amor Ahora no se me ocurre ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto Con esta forma? No me vas a decir Que no son amorosas ¿Te enamoraste? Son amorosas Como un amor a primera vista Es que son preciosas No, es Yo creo que es este valle Ya faltan algunas Es el valle del amor Valle de la felicidad Pene chico Pene grande Qué pedo Tiene Fernández Los invitamos a que vengan A sentarse En el valle del amor Bueno, aquí estoy Ella es la madama De este lugar Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Queríamos conocer su caverna Esta caverna Cerrada por refacciones ¿Pero abre pronto? Abre, ahora temporada baja Por tema embarazo Muchos visitantes Después de embarazo Temporada alta Abre caverna Y ahí con todo Perfecto Vuelve la caverna Que tanto gusta Acá estamos en el hotel Miren lo que es este hotel ¿Qué quieres decir? Miren lo que es Un tonel Miren lo que es Este tonel Es bellísimo Y me cae Un tonel turco El sultán El actor del sultán Y de las mil y una noche Estuvo acá varias veces Hubo Nicolas Cage Nicolas Cage también Puede filmar una película acá Es que cuando llegamos nosotros Venían re bien Sultán Nicolas Cage Y ahora Floreza, Peña y Marley Bueno, por favor Es una casa que data Desde hace 100 años Era un barrio Y este era el patio Que unía varias casas De varios vecinos Eran 15 casas distintas Lo que hicieron fue Comprar las 15 casas Y lo armaron en un hotel Entonces uno tiene Que subir las escaleras Y demás Y se encuentra Como en una casa propia Con las habitaciones Que son espectaculares Y son más de Tiene 30 habitaciones En este hotel Y listo Terminó la nota No, no Acompaniendo Vamos a conocerla Esto es una caverna Mirá lo que es el techo Es bellísimo Y vos dormís acá adentro Te metés más En la profundidad De la caverna Y acá tenés un living Porque esto era Oh, súper fresco acá Y acá tenés un living Y bueno Y muchas vasijas A ver Ah, está la vasija Está embarazada No asustes Una embarazada ¿Estás bien? Me dejaron subir al globo Pero aparece este boludo Qué tarado Ay, qué grupo Que seguí hasta con tan poco Sí, la verdad Estamos dentro de estas cuevas Que son de 6.000 años atrás Miren cómo las construyeron Fueron realmente haciendo Huecos por todos lados Y es increíble Porque está dentro De la montaña esto Sí Pavadas no Digamos Tratemos de ser Un poquito más precisos Con la historia Porque si no viene Felipe Y Piña Escuchame Si es mal la historia Y viene Felipe Si es mal la historia Y viene Felipe Piña Esto en realidad Era una ciudad subterránea Que se construyó Hace 6.000 años ¿No es cierto? Hace 6.000 años Que se fue modificando Obviamente Con la llegada De los cristianos Pero acá se escondían Y ahora vamos a entrar Y hay que tratar De que no darse la cabeza Porque eran Muy pequeñitos Eran más chiquitos Y aparte La verdad que lo hacía Para esconderse De los musulmanes Que venían a conquistar Y atacarlos Y no sabían Que estaban acá Y durante 200 años Estuvieron escondidos acá Sin ser encontrados Los mismos Los mismos Cuando entraron los musulmanes Ellos se metieron En unas cuevas Más chiquititas todavía Y ahí no los encontraron Por mucho tiempo Bueno Yo Yo dejaría que las imágenes Salen por sí solas Quizás Porque no tenemos más datos No Quizás porque no escuchamos A nuestra guía Que estuvo Dormimos 40 minutos Explicándonos Dónde íbamos a ingresar Y nosotros Hablamos siempre Pelotudeces Así que ahora nos pasa esto Que no sabemos explicar Qué mierda está pasando Con lo que estamos Muy importante saber Que las imágenes Hablan por sí solas Yo dejaría que todo el programa Hable por sí solos Vamos a decir que tenía ocho pisos Esta ciudad Esta ciudad Claro Y vivían O sea tenía capacidad Para cinco mil personas Ahora todos amontonados Imagínense lo que era O sea venían los musulmanes A atacar Y los cristianos Todos Escondidos Cinco mil personas En nuestras cuevas O sea una vida rarísima Bueno vengan acá Es increíble Lo que son estos túneles Y acá tenemos Lo que es El living La mesa Miren lo que habían armado Esto tiene Seis mil años De antigüedad El lugar Donde vivían Dentro de la montaña Estás un poquito De incómodo Yo estoy como quiero O sea al final De recómodo Si como no Yo estoy bárbara Estoy divino Te digo Pero nos habían dicho Que era muy claustrofóbico Pero nosotros Que ya estuvimos en las pirámides Eso es claustrofóbico Claro las pirámides de Egipto Son más claustrofóbicas Que esto Pero bueno Esto también hay que pensar Que es gente Protegiéndose De las guerras Porque Y no los encontraron Durante doscientos años Estaban escondidos acá Y no se dan cuenta Que estaban dentro de las montañas Y bueno No se encontraban Y yo caminaría Por acá Por el pasillo Y sabes que Dejaría que las imágenes Hablen por sí solas Este es el baño Súper encerrado Está el lugar Es increíble Que hayan tallado Todo esto Dentro de una montaña Uy No doy más Sigamos a la iglesia Bárbaro Llegamos a la iglesia Que querés que te Un gran logro Que querés que te Un gran logro Que querés Que querés Tire la hostia No le estaba contando A la gente Esta es la iglesia Esta subterránea También en el medio De la montaña Acá estaba el altar Y también tenemos Gente chiquita era Sí Era gente chiquita Porque el altar A él le queda Le quedan La tobilla Sí Y acá teníamos El cementerio Para la gente Importante nada más Se han encontrado Cada vez Por eso vos Si estuvieras muerto acá Ahí no te ponen No, a mí me tiraron afuera No, no Pero bueno Igual también Podríamos seguir Mostrando imágenes Y que hablen Por sí solas ¿Vos querés seguir? No, no A mí me gustaría decirte Que antes de que nos fuéramos Tengo miedo De el asustador De embarazadas ¿Está por acá? Sí, para mí sí Así que vamos Porque yo no tomo Mucho miedo Más ley Vámonos Están asustados De embarazadas Sí, sí Vamos, vamos Vamos Qué hermoso Capadocia Qué lindo y el hotel No hay nada De gente acá No, está un poquito lleno Estamos recorriendo Turquía con ustedes Sí Vos sabés que Estaba viendo las notas Un poco Y pensaba ¿Cómo puede ser Que tu inteligencia Porque vos sos un tipo Más o menos inteligente Vamos a contarle a la gente Sí, mucho más que vos Claro No lo sabe Porque tu inteligencia Queda como que En la pantalla Como que choca No traspasa Y traspasa tu boludez Entera, digamos Toda tu parte más boluda Pero después ¿Cómo queda? Porque Y vos de alguna manera Sin quererme La contagias a mí Pero ¿Y cómo puede ser Que lo que no entiendo Es cómo hacés Para multiplicarlo? No Yo tengo un coeficiente Tremendo Así como me ves Muy escondido Pero muy, muy, muy Muy escondido Bueno, la gente Lo estuvo Mirá lo que es esto Mirá dónde está Hermoso Estamos acá Al lado del Bósforo Es todo Es tan, tan Ahí se ve el puente del Bósforo Lo ven ahí Se separa Europa de Asia Exactamente Ay, cómo sabés Bueno, algún dato Tengo que tener Si no Esto se me viene a pique No Y les queríamos explicar una cosa La gente nos pidió A las redes sociales Que comamos helado La gente también Como que se contagia Nuestra boludez Y nos pide pelotudeces Que es que nos tomemos Un helado En el medio de esta muerte Hacen shows Hacen shows con helado Vamos a ver Si nos deja mostrar El señor Cómo se hace el helado Pará, pará Vamos a contar algo Nosotros pedimos Vinimos ayer Nos tomamos un heladito Y como quien nos quiera Cosa le dijimos al señor Mañana que vamos a estar En vivo Domingo Usted no puede hacer el show No, 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 no Digo que no Ni en pedo Vamos a ver ahora Vamos a ver si nos corta el rostro Si se copa Si yo le muestro un pecho Incluso me regalen helado Esto es televisión verdad Esto es televisión verdad Televisión verdad Vamos a ver Nos siguen los niños Yo no sé por qué nos siguen los niños Los niños ¿Y los niños sabés qué son? ¿Qué son? Son niños turcos No me digas que son turcos No, porque acá Como veníamos diciendo Es todo turco Es raro Pero es todo turco Vamos a ver Ice cream One ice cream Ahí está lo haciendo Mirá Lo hace Porque nos cortó Vencimos ¡Vamos! ¡Vamos Duvalde! ¡Epa! ¡Epa! Porque nos cortó el rostro ayer Y no le tuve que mostrar nada Así, sin nada No, creo que aceptó Porque no quiere ver tus pechos A ver Este reel es muy bueno haciendo esto Bueno, un divino al final Un genio Un genio Un genio No, porque yo estaba con antojo Una foto, mirá Las chicas turcas No, ¿por qué querrían una foto con vos? No tiene ningún sentido Esta gente está equivocada A ver Te están mirando el culo Sí, pero Es lógico también Es lógico Quiero probar No me di cuenta Que tenía antojo de helado Pero acá ahora ya no tengo más antojo de helado No, ¿y ahora qué? Ahora quiero una papa rellena Papa rellena ahí justo enfrente Veo que tu antojo igual continúa Gorda Pará de comer Pues si no querés más helado, damelo Claro Me obligan a dejarlo Me están obligando a dejarlo No lo quiero dejar No lo quiero dejar Bueno Soy una señora embarazada No, pago, pago Estos son los puestos donde la gente come papa embarazada Iba a decir Papa rellena Es como una papa embarazada porque es una papa rellena Papa rellena Como una papa embarazada Miren, acá tenemos Papa rellena No problem Vamos a ver One One potato Vamos a probar entonces la papa Esto es típico de acá de Turquía No les gusta que lo graben, ¿viste? Se hacen, se retoban un poquito Ahí viene, ¿eh? A ver Ahí está la papa La abre ¿Y qué le...? ¿Eh? Cheese and butter Cheese and butter Y todo Que sería manteca y queso Ah, pero son políglota Políglota, obvio Bueno, ¿qué es? Cheese Mirá, le ponen salchich Butter, sí, manteca Salchicha Queso Queso Porque acá atrás de cámara Todos quieren comer papa Para ahí, ponemos ¿Esto qué es? Remolach Remolach Sí Remolach Remolach Ahí estamos Con remolach Sí, ya está, a mí la aceituna no me gusta ¿El pucuzcu? No, no, me la vas a cagar la papa Me la vas a cagar la papa No me cagues la papa No me cagues la papa No, no, no It's okay It's okay Ah, yeah, yeah Salchichen, yeah Salchichen Salchichen Con salchichen Mirá, es un revoltijo Eso es un revuelto gramajo, eso, eh Okay, okay ¿Qué, al fuego? Ah, eso Ah, ketchup Livianita la vas a hacer la papa, eh Eh, ketchup, un poquito nada Sí, un poquito ketchup Un poquito Ah, le pone papel rojo Ah, papel rojo ¿Y qué hace? ¿Y ketchup? Sí, a ver, ketchup Todo junto Uy Ah, mamadera, eh Ah, no, pero yo Olvidate En dos cuadras me tenés echada así boca arriba No llegamos al final del programa, eh Estoy viendo papa No llegamos al final del programa, sí, eh Sí, así es Ellos nos están mirando porque creen que no les vamos a pagar Tienen razón No, no les vamos a pagar Sí, les vamos a pagar No hay plata No hay plata Argentina, Argentina, poca plata Argentina Ay, mirá Qué artístico Mirá lo que es esto Qué hermoso Y es todo mío porque soy la embarazada y la papa es mía ¡Argentino! ¿Cómo están? Salud en Argentina, ya Hola Divina Están divinos, eh Están embarazadas, viste Espectacular Es bueno Tiene foto vuelta como loca Ay, estáis dos también Vieron qué lindo que es Turquía Divino Estamos pasando acá la noche Espectacular Bueno Bueno, ahora pagamos, eh Chau, no pagamos Ahora volvemos Bueno, seguimos avanzando Probála, claro A ver, te hago Un poco ¿Te hago un avioncito? A ver, esperá Dale, a ver, pará Se quemó Toda para mí Bueno Vamos a avanzar un poco ¿Llegamos todavía? Porque estamos al aire Vamos, cuidado que hay un carrito de bebé ahí Esto es lo bueno de que ya no ceno yo Claro, está rico, eh Vos ibas a tener que cenar porque le voy a comer todo yo Sí Más papas allá Miren cómo saluda la gente ¿Cómo están? La pechocha 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 La conocen mucho la pechocha Fede, teneme el retorno este que no puedo comer No puede comer si no No puede comer si no Pechocha Pechocha Oh my God Pechocha 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 Vamos Pechocha Es muy conocida la pechocha acá Pechocha ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bashi 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 Miren, allá tiene un cuadro de Messi Un cuadro de Messi Messi Vamos con Messi Sí, vos mientras vas comiendo todo Bueno, en un rato vamos a conocer la casa del sultán El sultán que vemos todas las noches en Telefe Bueno, nos metimos en la casa para conocerlo, eh ¿Nos quedamos acá entonces? Sí, sí, sí Nos quedamos acá Bueno, mientras La televisión en vivo es así Está bien, perfecto Tenemos un consejo para darles, eh Así que, nada Ahora lo vamos a buscar Si lo encontramos, se los damos ¿Qué? ¿Vamos para allá? Ay, pero ¿y el cosa? Hagan tranquilo que yo me sigo comiendo la papa, eh Bueno Sí, pero no me lo ponen Televisión en vivo, eh Televisión en vivo Hello How are you? How are you? I'm fine, you? Se quedó ahí Bueno Mucha gente acá se nos reunió Muchos fans de la pechocha Esto se está poniendo complicadísimo, eh ¿A tu gente dónde está? Es mucho, mucha gente Bueno, hagamos una cosa Ay, el bebote Bueno Así es Hello, hello Bueno Hay mucha gente Se nos está desbordando el lugar Hagamos una cosa Vamos al Palacio del Sultán A conocer Toptaki Van a conocer La verdadera casa del Sultán Mientras tanto Y seguimos en vivo aquí en Por el Mundo Miren Y aquí estamos, Florencia ¿Qué voz que tenés? No te puedo creer La saco de acá Es Felipe Es Felipe Es Felipe Y yo traduzco en turquish Ah, mirá vos, qué groso No, en realidad es el señor que lo tenemos ahí grabado Que está cantando y está llamando al rezo Esto lo hacen cinco veces por día No, pero es alucinante lo que hacen Sí, salvo cuando estás durmiendo la siesta, ¿no? Que nos ha pasado Habría que fijar horarios, chicos Porque te pasa la mitad de la siesta Esto Si querés dormir a la noche, te cantan Si querés dormir a la mañana, te cantan Y recemos una vez por día, cinco veces No es necesario rezar tanto porque se escucha Se escucha en todos lados Porque además los micrófonos son fuertes No, estamos llegando ahora al palacio más antiguo del Sultán Del Sultán de Telefe Que en 1453 llegó aquí Sí Acá no se puede insultar No se puede Vos me insultás No, no, no se puede insultar a nadie A nadie No insultan a nadie No se insultan a nadie, por favor Estamos en la parte principal del famoso Sultán El primer Sultán El primer Sultán, el Sultán Mehmet ¿No? Este es el... El castillo, decís vos Claro, es el palacio El palacio, el palacio 70.000 metros cuadrados tiene este palacio Solamente cubiertos, malos jardines Por eso, es inmenso Y aparte da el bósforo, tiene una vista genial La verdad que demasiado dato para lo que hemos venido haciendo en el programa Exacto Yo creo que la gente ya se aburrió Así que entremos, por favor Y que las imágenes... Hablen por sí silas Por sí silas Acá estamos en el harem El harem es el lugar donde estaban todas las chicas del Sultán Sí, por eso te digo, me parece muy raro que nadie me haya contactado Pero bueno, en algún momento alguien me entraba La cara que ponía Bueno, el Sultán entraba acá y elegía a la chica En realidad su madre elegía con qué chica iba a estar el Sultán Está prohibido entrar acá con las cámaras Pero lo hacemos por nuestro queridísimo público Obvio, no nos vamos a venir 45 horas de avión, 75 horas de motoneta Y nos vamos a traer el harem Y nos vamos a traer el harem Que es lo más importante Señora Así que de querusa todo se puede No, no nos vamos a traer el harem Dos, doce, trece muchachos Sí Bien atendida Por los muchachos Por los hijos de los muchachos Por los sobrinos de los muchachos La Sultana La Sultana Bueno, miren lo que era la vista del Sultán hermoso Ningún maludas Ningún maludas Este era el... Machista, millonario, qué más Muchas mujeres tenían Y bueno, esta es la vida que él tenía Y este es el lugar donde vivía el verdadero eso que creamos Enorme aparte, estamos cansados de lo que caminamos Nos vamos más Y estás a punto de pareja ¿Qué pasa con los muchachos? Florencia, te busca el Sultán Te busca el Sultán Ay, bueno ¿Será que me pongo bien las pezoneras? Y con el calor se me despega Besito, parme Mi amor, me voy porque ¿Sabés cómo estoy esperando? Soy la número 12 Estoy esperando desde hace tres meses Que lo disfrutes ¿Cómo les gusta la noche a los turcos? No, y cómo me gustó a mí la papa Yo tengo un hambre No, no, bueno Vos andá a cenar después Igual que tarde No te va bien nada El tema es que cuando yo no como bien No salgo inteligente No, vos no salís inteligente nunca Cuando no comes bien Cuando comes bien Cuando... No, no Tenemos... Tenemos un chiquito Que está desde hoy queriendo me vender una coronita de flores Tenemos dos... Es como la de Gilda Sí, sí, sí Que me va a quedar como una patada del hígado Por eso no se la compro Escuchame No, de verdad Qué noctámbula Que es Es tan, tan... Bull No, es muy noctámbula Es muy noctámbula Están todos acá festejando La verdad que es muy lindo todo Acá tenemos una mezquita detrás Con los minaretes Me parece Si hacemos algo típico de Turquía No, eso no te duermen Lo está diciendo por nosotros, ¿no? Porque para nosotros Acá es tarde Es madrugada Claro, son seis horas más que las que tienen ustedes Esto es lo que nosotros somos Claro Nosotros somos gauchos Somos gauchitos Le damos a la gente lo que la gente... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? Se empaparon acá No sé qué pasó Pero bueno Si alguien que es gauchita ¿Qué pasó? No, es una ola Esto se desagua Una ola Si tú sonríos Bueno Prendime un bóforo Un bóforo Bueno, acá una de las actividades que se hace ¿Qué? Es pedir... Ah, no, pero estos son los yates No, es el yate que mueve El agua Bueno, esto que está acá es el bóforo Y lo que queríamos mostrarles Es que acá lo que se hace es pedir deseos Uno, la gente viene a la noche acá Y prende globos Y los lanza al aire con el deseo Hay uno ahí arriba Pero es muy chiquitito No lo van a ver Chiquitito Y atención que en un rato Les vamos a contar bien Los detalles de nuestros embarazos Porque puede, 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 puede suceder Que Felipe nazca de un momento a otro Sí Puede ser turco Por tanto traqueteo Exactamente Ah, mirá Esto es algo típico de acá La gente come los mequillones de parado Adentro tienen arroz O sea, cocinan al mejillón con arroz A ver adentro Ah, no, no tiene arroz Tiene de mejillón Uy, se lo meten en la boca a la señora Pero de prepo así De prepo No, acá hay que contarle a la gente Que comés en 10 minutos Te sentás Decís, quiero comer esto Te traen el plato Te traen la bebida Te traen el potro Te largan Exactamente Ah, mirá los globos ¿Podemos hacer? Sí Bueno El lift balón El lift balón No sabemos nada No tenemos un joraca Pero Ok Ok Go No, no, no 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 Este para mí Ya Muchas gracias Vamos a ir a orilla del bósforo Vamos, vamos, vamos a ver si podemos pedir unos deseos Sí, por Felipe Que está a punto de nacer Y que Por Felipe que puede llegar a ser turco Eso no vamos a enterar Ah, mirá, ahí te lo prende Bueno, pediamos entonces mucha salud y mucha felicidad y buena vida para Felipe Buena vida para Felipe Ahí estamos Y en este mismo globo vamos a pedir por Mico Porque Mirko necesita Mucha, mucha, mucha suerte en la vida Por el padre que le tocó, ¿no? Bueno Bueno, y la madre de Felipe es complicada también No se queda atrás Bueno, y ahí se nos sentíamos Bueno, ¿y cómo es esto? Finish, finish Finish Finish, ah, lo das vuelta Y ahí se llena de humo y va de aire caliente Two minutes Bueno, vamos poniéndolo acá entonces Y vamos pidiendo también Claro, le ponen como vela es eso, ¿viste? Es el mismo material de la vela Y te cagás quemando un poco, ¿no? Pero ahora Hace un poquito de calor, ¿no? ¿Eh? Con esto Sí, está medio... No, está bien para esto Los 55 grados que hace calor Hace mucho calor en Turquía Y el globito que se prende es hermoso, ¿eh? Ustedes sigan escribiéndonos a través de las redes Pongan hashtag por el mundo Y nosotros vamos a ir a hacer lo que ustedes nos digan Ahí me lo dio vuelta Ahí estamos Ojo que eso puede fallar Porque si lo hacemos nosotros puede fallar, ¿eh? Sí, pedimos, hacemos el otro chico Bueno, vamos pidiendo el deseo Vamos a pedir el deseo Vamos a pedir mucha felicidad por Felipe Y que Felipe aguante este Buenos Aires para nacer Exactamente Porque acá se nos complica Y mucha felicidad y mucha salud también para Mirko Y que sean amiguitos entre ellos Mirko, que sean amigos, sí, seguro van a ser Exactamente, bueno Uno, dos, tres, aplica Ah, yo no todavía Ahí va Bravo, Felipe Los deseos de Felipe Qué hermoso Ay, chao Y ahora, claro, pues se está yendo para el restaurante ¿Dónde va? Felipe, va a ver Felipe, portate bien Felipe Vamos Bueno, y acá se está llenando este ¿Estamos listos? Agárralo, dame Vamos por Mirko, ¿eh? Ahí vamos ¿Me lanzo? Vamos, a ver, esperá, ¿eh? ¿Dónde está el... Felipe se fue a la mierda? Ah, no, ya está Se está por prender fuego el árbol No problem Ay, 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 ay Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Felipe ahí? Felipe, bajate del árbol Mientras llamamos a los bomberos Ay, Dios Te vas a cagar quemando vos Mientras llamamos a los bomberos voy a matar, ¿eh? Acá va por Mirko Vamos, Mirko Va bien No te enganché, Mirko Se va con Felipe Ay, 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 a ver Se va con Felipe Hay que tener cuidado con estas cosas porque son peligrosas también Pero bueno, acá es una costa No, hay que ver, hay que ver Mirá cómo se va exactamente para el otro lado, ¿no? ¿No quieres saber? No Dijo Yo con el de Florencia Yo con el enganchado este No me junto No, pero verás Que donga Por favor, te pido Que donga Ahí la quedamos Quedó en el árbol para siempre, ¿eh? Mirko se fue para el bóforo Se fue a pasear Mirko se va a buscar a la madre que lo tiene ahora Se va para Chicago Se va para Chicago En un rato nos vamos a mostrar la ecografía también, ¿eh? De los bebés y todo Vamos a ver ahora, a conocer un poquito la cisterna Y vamos a conocer Santa Sofía Ahí está, ahí va, ahí va Ahí, mirá Uy, se cayó el piso Bueno, acá está Santa Sofía Un lugar hermosísimo Y también la cisterna aquí en Turquía Miren Llamen a los bomberos Y aquí llegamos a Santa Sofía Un lugar increíble Comenzó siendo una iglesia católica Construida en el año 532 Hasta el 537 En cinco años construyeron todo esto Estaba sin los minaretes Porque era una iglesia católica En el 1200, durante 60 años Estuvo viviendo el Papa En aquella época Dentro de este lugar Vamos a conocer este lugar Que fue iglesia católica Y luego pasó a ser mezquita Ya estamos aquí dentro de Santa Sofía Miren lo que es este lugar Bellísimo Tiene muchísima historia 1453 en el año En el que el sultán Que vemos todas las noches Por la pantalla de Telefe Decidió transformar esta iglesia Del cristianismo A una mezquita Le puso cuatro minaretes Y tapó las imágenes religiosas Del cristianismo Ahora están destapadas Porque después Ataturk en 1934 Lo transformó en museo Y ahí estamos viendo Las imágenes del cristianismo Que estaban poquito Como Gastadas Porque estuvo tapada Durante muchos años Estuvo como 500 años tapada También un dato curioso Es que hay un gato Y es el gato De Santa Sofía Es como si fuera dueño del lugar Anda por donde quiera Hace lo que quiere Vive acá Y cuando vino Obama Sacó una foto con él Vamos a llamarlo Al gatito No me estaría haciendo caso Mish, mish, mish Mish, mish Mish Gato, gato Gato No habla español No habla español No habla español Dice el gato Ah, ahí viene Ale Dice que no habla español Ah, no habla español ¿Cómo se dice gato en...? En turco Cato 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 Yo te conozco Cato, cato, cato Cato, cato No, no nos da bola Ni en turco Ni en castellano Ni en nada Aquí estamos en la columna del llanto Porque es la columna donde uno mete el dedo Tiene que girar por completo todo el cuerpo No, espera No me sale Espera, ¿cómo es? A ver, me lo voy a mostrar primero Es así 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 Pero vos porque sos deforme Tiene artritis Tiene artritis A ver Y bueno Si llegas a sacar el dedo mojado Entonces Se cumple el deseo Bueno, y si sale mojado Que salió mojado El deseo se cumple Y eso sucede Porque está la cisterna Casi en metros Y hay mucha humedad Y por eso, bueno Pero esperemos igual que se cumpla el deseo Los romanos hicieron mucho trabajo Aquí en Turquía Año 532 Estamos en un lugar único Son las cisternas Estamos bajo tierra Construyeron 337 columnas Quilombos Los romanos hicieron muchísimo trabajo Aquí Estamos bajo tierra Y hay 337 columnas Que son las que sostienen el lugar Con mucho trabajo Algunas son dóricas Jónicas Hay mucho arte acá Y este es el lugar donde llegaba el agua De 14 kilómetros Ellos armaron todo un camino Para que llegara a este lugar La gente venía Y buscaba el agua en este lugar Acá están las marcas, por ejemplo De hasta donde llegaba el agua En aquella época No era potable Es decir que la buscaban con baldes Y era para bañarse y limpiarse Y cómo lo protegían Te lo mostramos Y de esta manera protegían al lugar Ponían la cabeza de medusa Según las leyendas griegas Medusa Si vos la mirás a los ojos Te transforma en piedra Y la gente le tenía mucho miedo Entonces por eso la pusieron Así al costado Está también al revés Y la leyenda dice Se cumple Bueno, nuestra producción La miró a los ojos Y son de piedra Gracias, gracias, maestro ¿Cuánto te debemos? Acá para allá me llevan taxi Es raro que yo cité a mi gente A mi fan la cité acá Soy Naya Guada No vino nadie Cada vez más despeinada Miren cómo se escribe taxi Es que cuando me llevas cerca del río Se me hace un huracán personal Taxi es con K y S acá Pero bueno, nada Es raro que mis fans no estén ¿Qué hora es? 9 y 28 tengo en la Argentina Y acá son las 3 y 28 de la mañana Pero mirá dónde estábamos Estamos al lado del bóforo Y ese yate que está ahí Lo alquilamos nosotros En un esfuerzo ¿Me lo compraste? No tanto, pero lo alquilamos Junto con Telefea y Viacom Estoy con antojo de autoimportado y de yate Ya el primero Vamos a pasear ahora en yate Por primera vez en la historia De la televisión argentina Un programa totalmente en vivo De otra parte del mundo Y vamos a navegar por el bóforo en vivo Esperemos que no se nos corte Tengan los Simpsons listos ¿Vos no estás siguiendo a Felipe? Porque ya me preocupa Asunto se fue con el globo Mirko también se fue Me está cayendo un poquito pesada la papa Ojo, ojo Mucha gente nos está escribiendo por las redes No, sí, sí No, agradecer Porque realmente es un milagro Por ejemplo Agradecer siempre Marla Isabel A la vida A la, a la Ahora que estamos en la tierra de a la, a la Mucha gente está escribiendo Hashtag por el mundo Acá por ejemplo Gaston y Tau puso Quiero que se vistan de Sultán y Sultana No, papelón Yo no he hecho en mi vida No voy a venir a ser en otra tierra ¿Hay un lugar ahí donde sacan fotos de Sultán y Sultana? Podríamos ir Antes de ir al barco No, yo quiero ver Ay, mirá Ay, mirá Muchas gracias Federico, nuestro productor Miren Escuchame, yo creo que Lo más seguro es que vos quedes así Que vos quedes así Esa es la Sultana Como el Sultán Miren lo que son, el Sultán y la Sultana Los famosos Sultanes de Telefe Te los venden en figurines, ¿no? ¿Cómo se dice esto? No sé ¿Qué querés aportar? Algo que no sé Ya te pusiste serio recién en esa nota, pedorra Cuando te pones serio Yo soy muy culto No, es que vos sos muy culto Lo que pasa es que la gente no lo nota No traspasa Tenemos que ver cómo hacemos para que traspase tu inteligencia Que no traspasa Queda acá siempre Y no me hagas hablar de más En un rato llega Sultana Jiménez también En vivo ahora En medio de ahora empieza Sultana Jiménez ¡Vivos! ¡Vivos! Todo en vivo en Telefe Bueno, nueve y media de la noche allí Pasada la nueve y media Tres y media de la mañana Estamos en vivo desde Turquía por el mundo Que la gente además del sacrificio de producción que estamos haciendo Se dé cuenta del sacrificio que estamos haciendo nosotros Porque yo soy una mujer embarazada A las tres y media de la mañana A las tres y media de la mañana me tienen frente al bóforo Y toda despeinada Y toda Y además con un viento huracanado Que de repente Porque además viste que el viento para de repente Y de repente Y ahora te llevo a la foto de Sultana y a la Sultana Pero imaginate cuando te lleve allá dentro del barco No olvidate Me vuelo Me vuelo con Hago como el globo de Felipe Hago Me engancho Caigo Y me levanto Vamos a conocer otro lugar increíble de Turquía Se llama Pamukale 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 Me he olvidado el nombre Pamukale ¿Dónde vas ahora? Porque vos te cortaste solo Como llegaste antes te pusiste a hacer nota Vos te fuiste a México de vacaciones Y yo me fui a trabajar solo Déjame vivir a mí Me fui a Pamukale Me fui a Pamukale Donde están las piscinas de Cleopatra Y es porque he venido al gimnasio Este es el gimnasio de Giriápolis Tiene 3000 años de antigüedad Lo han creado los griegos Y en este lugar además se ha creado la letrina Que es Es la primera vez que pisás un gimnasio Es la primera vez que pisás un gimnasio Y aparte acá dice que te enseñaron Cómo es la manera de sentarse en el inodoro ¿No? Sí, de esta manera Así Te bajó mejor en este destino Ah, perfecto Pero esto es de verdad Acá Así Posición correcta Que está así Así Y no así para adelante Entonces Yo sé si se entiende Pero eso es lo que nos explicaron acá Y acá se hizo la primera letrina ¿Cómo sería? A ver si se te hagan micrófono No, me vas a empujar No te voy a empujar Bueno A ver Más abajo, más abajo ¡Ah! Estos un tarado Y estas son las ruinas que están quedando Porque hubo muchos terremotos Hubo un terremoto en el 17 después de Cristo Y en el 60 después de Cristo Estaban los romanos Que vinieron a conquistar Y después tuvieron que reconstruir todo Vamos a conocer ahora el anfiteatro Y en un rato llegamos a la pileta Donde se bañó Cleopatra Y no sé si no está todavía Vamos a ver Miren el lugar Donde nos encontramos Hoy Dios Dios, ¿me has portado bien? Te haces el pendejo con esa gorra Tarado Estoy muy mal estado Anda rápido a bañarte Porque no llego Porque acá vino nada más y nada menos que Cleopatra Un lugar increíble Todo blanco parece como si fuera de nieve Y lo vamos a visitar ahora mismo Cleopatra Cleopatra La reina del libro ¿Qué llevás en la mochila? Qué chusme Dios Y acá estamos Este es el lugar Donde las aguas naturales Están a 30 Perdón Pincé una piedrita Me dolió Están a 36 grados Las aguas Y bueno Venía toda la gente A curarse Es increíble Lo que se ve De acá para allá Yo tardo un rato en llegar Porque camino a lo abuelo Porque las probabilidades Las probabilidades de que yo me caiga Son del 98% Lo que pasó fue así El dióxido de carbono Venía por debajo de la tierra El agua lo fue arrastrando Y después por un proceso químico El oxígeno lo fue oxidando Hasta que se transformó en carbonato de calcio Aquí lo tenemos El carbonato de calcio Parece como si fuera todo nieve Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros Lo llaman como la montaña de algodón Y en realidad es todo calcio Parece como si fuera directamente montañas de nieve Y es un lugar natural Donde todos los romanos y los griegos Venían acá a meterse a este lugar en el agua Porque tiene propiedades curativas Es muy bueno para la piel Y este es un lugar donde no te podés bañar Solamente Bueno, el chico lo está haciendo igual Pero no le importó un carajo Lo que le habían dicho No te podés bañar Pero sí podés meter los pies Y más allá vamos a encontrar una Donde sí te podés mear Nadar Por eso Es que me estoy meando Y por eso dije Donde te podés mear Donde te podés mear Donde te podés meter a nadar Y allá donde iba Cleopatra Ponete las ojotas Miren lo que es la imagen desde acá Grandes montañas Parece como si fuera todo nevado Es hermosísimo Miren lo que es Increíble Parece nieve Parece algodón Y en realidad Es una montaña De calcio Todo esto es calcio Y va todo así en bajada Y se va formando Como piletones en todas partes Piletones naturales Y la gente de todo el mundo Viene acá para curarse De distintas enfermedades Casi arruinó el micrófono Había un pozo gigante ahí Bueno me empapé la remera Yo pensé Iba a ir en punta de pie ¡Dale! Es re difícil llegar Ya me caí tres veces Y acá estamos dentro De la piscina de Cleopatra Es sumamente antigua Ahí como podrán ver Estoy empapado Porque me patiné No es por opción propia Me caí Y bueno Y acá estoy Estas columnas Que están viendo En el año 60 Después de Cristo En el gran terremoto Se cayeron las columnas Acá esto era totalmente plano Se cayeron dos columnas gigantes Hicieron un pozo Después se fue Desquebrajando el piso Justamente por el terremoto Y ahí empezó a sumergir Este agua Que tiene 36 grados Y que tiene propiedades curativas Cleopatra vino acá Desde Egipto Porque se enteró De lo buenas que eran estas aguas Y bueno Mucha gente venía De esta parte del mundo Hoy en día quedó así Como un lugar Como están las columnas Es como cayeron Y es así Es como un lugar de reliquia Y como podrán ver Viene mucha gente acá Para probar Las propiedades curativas De estas aguas Bueno Voy a probarlas yo también Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis y este es el lugar entonces donde Cleopatra venía a tratarse desde Egipto estas son las aguas curativas entonces de Gilead Pony aquí venía Cleopatra dale boludo no nos vamos más y este es el lugar entonces donde y este es el nacimiento del hidromasaje acá venía Cleopatra hace miles de años atrás y uno lo puede disfrutar en Geriápolis en Turquía seguimos aquí en Por el Mundo recorriendo Estambul te digo que esta ciudad es Tan-Bull no porque no es así es Tan-Tan-Bull hay que hacer una pausa claro hay que repetir Tan-Tan dos veces dos veces si no no funciona a ver esta ciudad es Tan-Tan-Tan-Bull no servís pero para nada porque yo te puedo decir no sirve para esto no sirve para nada es Tan-Tan-Bull la gente que nos saluda miren que divinos todos bueno no la gente no puede creer bueno estamos acá a pedido de la gente que en las redes sociales nos pidieron que nos vistiéramos de Sultán y Sultana cualquier cosa primero nos pidió que nos tomemos un helado ahora nos piden que nos vistiéramos de Sultán y Sultana esto es elige tu propia aventura en vivo bueno estamos aquí en este local hello hello how are you y bueno la buena onda de este lugar y vamos a vestirnos de Sultán y Sultana ¿te parece? este es ah y el tuyo hay que buscar un tamaño ¿no? ocúpate de vos ¿esto va para adelante o para atrás? bueno esto es televisión verdad televisión en vivo a ver Federico nuestro productor me va a ayudar a vestirme ahí estamos transformándonos en Sultana dejen que yo puedo sola a la embarazada nadie la ayuda ayudala ¿me querés escupir un ojo también? un catalle esto es televisión verdad bueno ¿combina con rojo? a ver ¿cómo doy Sultana así? doy ¿qué? vos de todas las maneras da salame de todas las maneras con eso sin eso por favor te pido esto Sultán salame uy mira lo que tenés ahí venías con regalito ¿lo podés atar? entra no te entra nada pero esto de mono relojero es esto ¿pero qué soy? el mono loco ya no me puedo agachar ahí estamos ¿qué usaban esto? sí ¿tienes for woman o no? ¿qué usa la mujer? ah another one sí no porque dice con eso se ve ridícula hay gente menos mal que hay gente a la que le importo ¿no? es verdad y nos vamos a sacar la foto acá como si fuéramos Sultán y Sultana esto lo puede hacer toda la gente por 20 liras que son no sé 5 euros 5 euros por persona ¿no? esto per cápita para que la gente sepa más o menos si no pagás 20 liras te sacas de foto y sacas solo fotos yo claro de alguna persona allá ah mira dice ahí ahí dice Susana Jiménez porque es el programa que sigue ahora en vivo a las 10 de la noche empieza Susana bueno no me tomes de atrás no habría cerrado no me tomes de atrás porque queda feo bueno vamos acá arriba a ver ya llega me gustaría decirte algo en turco porque yo la verdad que a ver uy 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 bueno bueno qué le podemos decir en turco a ver que venga nuestra guía por favor a ver qué palabras sí qué me querés decir y no 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 nada lindo qué le puedo decir al Sultán qué es el Sultán hermoso grande todo grande hermoso todo grande todo grande bobo chocu jesines ¿qué es eso? es como que usted es muy sagrado muy grande algo así por favor me conoce me conoce muy bien chocu 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 los cinco bueno vamos a presentar ahora la nota de Ferija en un ratito estuvimos con la actriz y estuvimos con el actor quedó fascinada conmigo ahí está a los dos bombos y les contamos también que nos vamos a ir ahora en viaje por el Bósforo ahora de acá nos vamos al barco llegaremos en el tiempo que traen la nota de Ferija bueno con lo que salió el barco no Ferija yo me tiro me tiro así me tiro de cabeza vamos a recorrer el Bósforo así que ya llega la nota con Arás me amó me amó la nota es con Arás el actor que hace de Mete en Mar de Amores y Hazal que es la actriz de Ferija van a estar hablando con otros en exclusiva ahora estamos aquí en Estambul estamos en el lugar donde la famosa Ferija Hazal la actriz está grabando su nueva novela si este es este sería el set la parte de afuera de la casa de su nueva novela después la parte lo que sean los interiores se graban en los estudios como hacemos nosotros en Argentina y parece que la novela que se viene se viene con todo ella es muy famosa aquí en la casa de esa señora que aparece ahí en la ventana es la dueña de la casa de Ferija la nueva novela de ella se llama Nuestra Historia y bueno lo hace ahí así que ahora en instantes nada más va a estar con nosotros ella y vamos a conocer mientras tanto al actor de Mar de Amores y en un rato ya estamos con Ferija bueno bueno cómo fue el éxito de Mar de Amores cuántos años duró acá en Turquía Mar de Amores hace 5 años 6 años que empezaron este proyecto de Mar de Amores y duró como 3 años bueno hace de hijo del protagonista también va a ser el hijo del sultán muy pronto y que seguramente nosotros lo veremos en cuanto en Chumán sí en dos meses en dos meses va a aparecer en la pantalla de Telefe también como el hijo del sultán o sea que lo vamos a ver en dos novelas al mismo tiempo y las chicas quieren saber un poco más de la vida de él también sí bueno queremos saber un poco si está casado si está en pareja no que no está casado bueno hay planes de visitar Argentina entonces I hope so muy pronto entonces estará en Argentina gracias Argentina no soy la hija del portero hola amigos de Telefe y aquí nos encontramos con un hazal más conocido en la Argentina como Ferijá sabe que es muy conocida dijo que está muy enamorada de toda la gente que le escribe en Twitter y en Instagram le mandan un montón de mensajes así que está muy agradecida que cuando pusimos que veníamos a Turquía todos nos escribían pidiendo que le hagamos una nota a ella les agradece muchísimo ¿naciste acá en Estambul? sí siempre quise ser una actriz cuando eras una niña dice que siempre chiquita quiso ser actriz y que ella presionó a los padres para que la dejaran actuar y cuando estaba en la secundaria se presentó en una agencia y dice que en un año sucedió todo y se transformó una estrella ¿a qué edad fue? 16 años tenía cuando empezó ella empezó 7 años ella es actriz también ella es actriz también comenzó a 7 años 2 años ahora ella parece 50 42 pero parece 50 no, no es un chau ¿sabe algo de Argentina? sí, claro estoy danzando tango durante 10 años bailó tango 10 años mira la sacaría a bailar pero yo no sé nada dice nunca lo probé con el mate de como lo tienen ustedes dice que no tenemos que traer que ella va a venir a Argentina para probar la tenemos que invitar para que venga a la Argentina ¿no? sí, se mueren realmente muy famosa esta es la casa de ella en la nueva historia ¿qué es eso? adaptación de Shameless que vendría a ser sinvergüenza que se hizo en Inglaterra y esta es una adaptación basada en esa historia y en la que están haciendo ahora para Turquía ¿viste alguna película? sí crecimos en una serie argentina no sé cómo pronuncias pero Natalia Oreiro había un Ivo el personaje era Ivo que era malo y todos se enamoraron de ah, Facundo Arana Facundo Arana muy bien tenía nueve años y miraba la novela de Natalia Oreiro de Facundo Arana ¿hablas un poco español? no no puedo hablar entiendo un poco porque está estudiando italiano entonces sabe algunas de las palabras gracias por recibirnos es un placer conocerte es un placer es un placer muchas gracias es realmente muy pero muy linda y ¿puedes decir por el mundo Telefe? por el mundo Telefe ¿dónde está Florencia? ¿qué pasó? mandame un amor ah, pues yo no tengo retorno ¿estás sonando dos cosas así? la tarada me dice poca música está saliendo no tengo retorno yo parado a ver, esto es televisión en vivo son cosas que pasan estamos en el bósforo a ver, hacemos de vuelta como que no pasó nada ahí le pusieron retorno ¿la escuchás ahora? ahí vamos ¿dónde está Florencia? pero prendelo tarada ahí está a ver ahí te hago la danza al vientre mira lo que es eso aparte no tengo plata a ver pásenme un centavo una en los pechos porque volvió la pechocha con todo acá a ver 20 liras 20 liras turcas ¿dónde se fue? acá ahí va pero mira lo que tenés ahí ahí está ahí está te voy a hacer así me salía volando bueno, estamos en vivo en el bósforo 10 menos 7, 8 minutos faltan nada más para que sean las 10 de la noche en la Argentina acá para que sean las 3 de la mañana no las 4 de la mañana 4 de la mañana ay Dios yo me quiero morir te juro el pendejo me está preguntando mamá ¿cuándo terminamos de trabajar más? claro, ¿y cuándo vas a dormir? echame una cuella increíble aparte que estemos los dos embarazados a mi motivo no, no, a vos no se te nota a mí no se me nota nada ay, mira mira que hermoso muchas gracias Federica ¿crees que me saco esto? que lindo mira porque embarazada no te entra el aire no te entra nada, claro miren lo que nos han regalado para Mirko y para Felipe para en vivo mira que lindo que es esto los trajecitos de los dos para que sean turcos también cuando no no me está beneficiando el viento como corre el viento en ese momento sos el tío Cosa alguien soy yo, soy yo pero mira que divino esto nos hicieron también remeritas y todo yo quiero agradecer espera acá está está desarmando no, porque tenemos unas remeras mirá lo que es ay, de Mirko a Mónica a Mónica de qué será que es una genia que te hizo una remera para vos estamos viendo la ecografía de Mirko esta porque ya la quería mostrar y compartir con la gente ahí se ve el piecito la mano de Mirko y todo lo que pasó cuando fui a Estados Unidos a Chicago a ver las imágenes de mi hijo que están haciendo en... Mónica, muchas gracias por la remera divina la vamos a tener con esta yo voy a parir estoy desnuda abajo y miren acá está la eco 4D Mirá, no, mirá mirá, mirá si no es igual a mí es la única que se parece a mí porque todos además se parecen al padre gracias a Dios sacó la boca ahí de la madre mirá no, es que sí ya lo contacté a Flavio Mendoza a ver si lo llevo a trabajar porque cuando mira la anestesia que tiene el chico no, ya, ya, ya Flavio Flavio ponlo a Felipe y nacen con tres semanas de diferencia nada más es una cosa increíble ahora no nos pongamos melancólicos porque vos tenés que contar cosas después nos ponemos melancólicos bueno, nada queríamos contar que estamos navegando en el bósforo con un esfuerzo de producción increíble estamos en vivo esto nunca se hizo estamos navegando en un megayate en vivo por el bósforo la noche está divina acá podemos ver allá mirá la torre esa que se ve allá en la punta de allá la puntita de la torre no, callate la puntita de la torre callate la punta que vemos ahí que es el motor que tenemos por Dios no, pero mirá no, lo que tiene es tan tan bull que que está todo iluminado increíble bueno, ese lugar yo lo fui a visitar estos días tiene 67 metros de altura tiene 9 pisos era un lugar que fue cárcel en un momento fue terminado en el año 1348 y Esger Sartfen Amet Selevi fue la primera persona que voló en la historia ese hombre le pidió permiso al sultán de ese momento que era un sultán que parece que tomaba bastante y le dijo yo quiero volar por el bósforo él estudiaba los pájaros se subió a esa torre hizo todo como un traje como si fuera de la delta y se tiró y cruzó todo el bósforo desde Asia hacia Europa ahí comenzó la delta ese fue el primero digamos y la historia lo muestra como el primero fue en el año 1600 más o menos fue el primer hombre en la historia que voló después el sultán lo mandó a matar porque le parecía peligroso claro que una persona volara y demás pero bueno es parte de la historia de ese lugar que es divino parte de todo lo que es acá en Turquía que es bellísimo miren lo que todo miren este edificio que está acá este era un palacio era un palacio sí en donde los tomanos ¿no? el imperio tomano hacía como las transacciones de comerciales pero ahora ya está cerrado pero en un momento estuvo vio todo el público y después allá es el puente que une Asia con Europa ¿no? claro sí sí el que mostrábamos hace un rato el que mostrábamos hace un rato está allá es increíble la verdad que es bellísimo Turquía Turquía es todo Turquía es increíble porque además es algo es algo muy alejado de nosotros claro las costumbres de ellos comen mucho yogur por ejemplo el yogur salado es algo que ellos les encanta y él mira parece como si fuera un tacho de pintura pero esto no es un tacho de pintura es un ni cola ni cola turca pero no esto es yogur salado y se vende así se vende en baldes porque lo hacen como un trago ellos ponen yogur le ponen un poco de agua un poco de sal lo revuelven y eso es para tomar no la comida de acá es espectacular riquísima hemos comido hemos engordado los electrodos te han hecho la verdad que no te han hecho nada porque lo que has crecido en flotadores en este viaje yo venía perfecto pero se me acumuló eso venía perfecto no no pero en serio estuviste entrenando y estabas divino pero acá se come mucho se come bien se come bien se come muy rico y la verdad que nada le estamos pasando muchas especias hay olores se manejan olores fuertes exactamente exactamente nos ha quedado todavía el gran bazar el bazar de las especias muchas cosas pero no se alcanzó el tiempo porque se nos pasó demasiado rápido el programa pero las vamos a mostrar en otro capítulo yo la semana que viene voy a estar con Lizzie Tagliani en Ibiza así que vamos a estar allá mostrando todo lo que es Ibiza y Barcelona vos ya tenés que ir a parir porque si no vos no viajas con nadie más que conmigo pero como ya me tocó volver a Buenos Aires porque ya si no voy a escupir el nene vos tenés que parir vos tenés que parir así que nada tenés que volverte ya obvio pero bueno atención que la semana que viene vamos a estar con Lizzie y el próximo sábado también debuto con otro programa que es Marley Presenta que lo hizo el año pasado especial de Sandro nos metimos por primera vez en la casa de Sandro ¿en serio? así es yo no conozco nunca la conocí después de Ab que debuta Mariano Pelufo también y Julieta Prandi vamos nosotros con Marley Presenta bueno la verdad que está divina la noche no se puede creer la temperatura es ideal todo lástima que lo estoy compartiendo con vos porque si estoy compartiendo con alguien más especial yo le quiero agradecer antes de que ay muchachera y que pase la saludamos no es Lorena lo Bruno siempre estamos con vos Bayac ¿dónde? Bayac habla perfecto español es divina Bayac una genia bueno y tenemos las copas de Susana Jiménez que flaquita le apanamos le apuntamos las copas Susana no no estamos con las copas de Susana Jiménez pero le pusimos jugo de manzana 30 años Susana vamos a brindar por este regreso de por el mundo vamos a porque siempre volvemos parece que no y siempre volvemos pero aparte queremos agradecer a Telefe por el esfuerzo ustedes no se dan cuenta estamos transmitiendo en vivo son las 4 de la mañana acá en Turquía y lo estamos haciendo con una pequeña mochilita y somos un muy pequeño equipo pero está saliendo perfecto creo con todo el corazón y el amor porque es así no yo lo que quiero decir es que hace 15 años viajábamos por primera vez juntos yo estaba embarazada de Tomás nos habíamos juntado en Suiza casi no nos conocíamos vos me habías hecho un par de notas nos hicimos muy amigos y estamos transitando un momento muy especial en nuestra vida porque vamos a ser papás en el mismo momento de una manera que no lo esperábamos y como siempre sucede en la vida que la vida te sorprende quiero decirte que estoy muy feliz porque sé lo importante que es para vos que boluda yo también te quiero mucho pero porque sé todo lo que significaba para él ser papá y lo que significaba para mí ser mamá todos estábamos buscando muchísimo y sucedió al mismo tiempo lo que es increíble pero quiero desmentir que el vientre te lo haya alquilado yo porque la gente se cree yo te quiero pero no me da para tanto bueno nos tenemos que despedir le agradezco a la gente de Brava y a la gente de Satia que me vistió divino en este viaje los quiero mucho beso opa salió tiraron efectos y salieron volando para allá losers totales bueno nos despedimos adelante Susana Jiménez el próximo sábado desde Ibiza te quiero